El tema del código urbano creo que es un tema que puede caber en el eje del medio ambiente y sustentabilidad que los exupeces que queremos crear son donde queremos incorporar todo este tipo de cosas y creo que es donde podemos incorporarlo y empezar a trabajar ahí y que sea parte de la agenda legislativa. El tema de la ley de obra pública creo que también entra dentro del medio ambiente y sustentabilidad pero aparte en participación ciudadana y rendición de cuentas. Creo que ahí va a caber, vamos a trabajar y vamos a incorporar. La intención es escuchar a todos aquí presentes y tratar de que la agenda incluya lo que aquí se está diciendo para que podamos mejorarla y ampliarla. A continuación me gustaría hacer el uso de la voz.